Junia Gustavá es una chica que empecé a los 7 años en judo y que a los 12 me cambié de modalidad a la lucha olímpica. Me gustó más y la verdad que ahora tengo 23 y estoy súper contenta. He sido muchísimas veces campeona de España, he quedado octava en los europeos junior. Y nada, ahora mi siguiente objetivo es hacer un buen papel en Bakú, en los Juegos Europeos, y a ver cómo estoy para luego poder clasificarme para los Juegos Olímpicos en mi siguiente objetivo que sería el Mundial de Las Vegas en septiembre. Como todos los deportistas el máximo logro es clasificarte para unos Juegos Olímpicos y si puede ser estar en lo más alto del podio de los Juegos Olímpicos. Yo creo que es lo máximo de cualquier deportista. Una mezcla de sentimientos, la verdad que voy súper ilusionada, ha sido una pretemporada dura, que hemos trabajado muy duro para subir a lo más alto del podio, así que a ver qué tal sale. Yo voy a tope. La lucha es un deporte que los resultados se están dando ya con personas de 30 años en adelante, como May de Runda en los Juegos de Londres, tercera, ya con 35 años que tiene. Pero bueno, eso no importa. Y cada vez los resultados se están sacando antes porque venimos más preparados desde abajo, así que eso no es obstáculo para nosotros.